Dina te vi cantando La Pollera Amarilla, por ejemplo. Me voy a cantar una canción a Kari y después te cuento la historia que hay detrás de esta canción. ¡Qué miedo! Tenemos una historia con esta canción que dice... Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó y te digo basta, basta, basta mentiroso, corazón mentiroso. No tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro.